Honduras, con sus gobiernos amigos, continúa con lo que es la donación de lo que es vacunas contra el COVID-19. Y es así como en este día el gobierno de Bélgica, a través de su representante en Honduras, ha donado 184.320 dosis de vacunas contra el COVID-19 a Honduras. Hay que recordar que esta dosis de Pfizer contra el COVID-19 fueron donadas a Honduras por el gobierno de Bélgica por medio del mecanismo COVAX, el cual arribó al país en cuanto a entrega los días 13, 14, 15 y 16 de septiembre. Sobre la entrega, escuchamos a los funcionarios. Realizamos la vigésima séptima entrega de vacunas mediante el mecanismo COVAX en el país. Se hace la entrega este día de 184.320 dosis de vacuna Pfizer contra el COVID-19, una donación muy importante realizada por el gobierno de Bélgica, Honduras, a quien agradecemos que se haya unido a través de este mecanismo para apoyar al gobierno en Honduras. Hasta la fecha, el país ha recibido más de 8 millones de dosis por el medio del mecanismo COVAX. Como vemos, la respuesta mundial a la COVID-19 ha sido de mucha importancia el acceso a los recursos y a la colaboración sostenida y que sea en esta colaboración de manera sostenida y fundamental para detener el avance del virus. Las inmunizaciones es una de las prioridades en este marco técnico político que se está planteando para estos próximos cuatro años. Es importante esta donación que nos está haciendo el noble gobierno de Bélgica a través del mecanismo COVAX de darnos lo que es aproximadamente 184.320 dosis que vienen a reforzar lo que es las oportunidades para la población hondureña para poder controlar y evitar lo que es las formas graves de lo que es la COVID-19 a través de la prevención con la vacunación. Con la cámara de Milton Ortiz y la edición de Ovaldo García, les informó Jorge Juan.